No puedes llevar el duelo de un hijo fallecido, de una madre fallecida, si no puedes ni tener el pinche espacio donde sentarte a llorar. Sí viene el apoyo del gobierno, pero no es suficiente. A los damnificados se les quiere convertir en deudores. Somos damnificados y tenemos solución. ¡Aquí! Nadie nos hizo caso cuando fuimos a la delegación Benito Juárez. Protección civil sirve para una madre. Se nos quiere convencer que la emergencia ya pasó, pero la emergencia continúa. Pegaron la notificación sin avisarme. ¿Es cierto que usted tiene una orden? Sí, tenemos una suspensión provisional de un juzgo de distrito que por el momento no se puede demoler el inmueble. ¡Ganaremos esta lucha! ¡Fuerte lo que fueste! No se consigue la reconstrucción yéndole a besar las botas a un diputado. Se resuelven organizándose, movilizándose y no cediendo.